Sin solo un adiós Dejé mi hogar cuando partí Porque jamás quise sentir Un sollo suave por mí Triste amanecer Que nunca más se debe olvidar Hoy para qué rememorar Todo lo que sufrí Lejano nueve de julio De una mañana divina Mi corazón siempre fiel Quise cantar Y por el mundo poder Peregrinar Infatigable vagar De soñador Machando en pos deliriar Con todo amor Hasta que al fin dejé Mi madre y el querer De la mujer que adoré Yo me prometí Lleno de gloria regresar Para poderse la brindar A quien yo más amé Y al retornar Triste y vencido Y ya sin fe No hallé mi amor Ni hallé mi hogar Y con dolor lloré Cual vagabundo Cargado de pena Yo llevo el alma A la desilusión Y desde entonces Así mi condena La angustia infinita De mi corazón ¿Qué puedo hacer Si ya mis horas de alegría También se fueron Desde aquel día Que con la gloria De mis triunfos Yo soñaba Sueños lejanos De mi longa Juventud Y al retornar Triste y vencido Y ya sin fe No hallé mi hogar Ni hallé mi amor Y con dolor Giorgio Giorgio Giorgio